Tú no lo entiendes, toda mi vida he cerrado la boca y he tenido que soportar todas las costumbres insufribles de los demás, pero ahora puedo decir lo que quiera. Me siento... Tío, ¿qué estás haciendo? Me siento... Desde que era un pefecillo, siempre me callé. No mostré mis sentimientos y eso ya no puede ser. Jamás conté a los demás qué pensaba yo. Hoy me lo diré, no aguanto más, así sabré que soy su opinión dará. Sobre los demás hay que escuchar. ¿Quién sabe qué tira, qué pensará? ¡Sí! Masame es popular y guay, pero su dinero es lo que quiero. ¡Su dinero es lo que quiero! Jamie muy borrica es, tricotita y vaca a la vez. Jamie una meca es. Carrie cree que es la mejor, solo es una friki, sí señor. ¡Una friki, sí señor! Ya con sus bromas verá, peor será si va a cantar. ¿Dónde irá la gente cuando se va llorando así? Oh, ahora me siento un poco riddy. ¡No! 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 ¡No!